Y ya está, loquete, ya, nada. Tú, Bonchi, la emisión se ha transmis... O sea, la emisión ha iniciado. Bueno, Bonchi, montale los comentarios. Eso, claro, no me apetece. Como el nuevo PC. ¿Cómo que no? Mira, lo damos ya, arranque 3 para 3. ¿En qué desto has puesto? Vale, chiquito, vamos. Voy a leer comentarios. Lo que tú eres solo, Bonchi, y el Bonchito ese. El de Lilithersens. El de Lilithersens. El de Lilithersens. Y no estrena ni la miniatura de live, eh. Tío Gonzalo, ¿por qué cojones? Hace la foto esta tan borrosa, tío. No estrena ni la miniatura de live. De Wargos Inde Atarde. Es que es lamentable. ¿De dónde te has puesto la fuente? ¿Abajo o arriba? Yo qué sé. A ver, ¿para qué pongo la miniatura aquí de live? A ver, Gonzalo, ¿tú qué pasa? Que se te da en el PC y solo miras... O sea, no miras ni el PC por dentro. Por la buena que sea. Sí, pero no es verdad. Madre mía, a ver. Yo tengo otra a la que nos mandaron por Twitter pone cochecillos in the lane. ¿Te has puesto refrigeración líquida, Boncha? No. Madre mía, va a arruinarte. Vale, ahí están los cables por fuera. No, son los cascos. Vale. Madre mía, live. Voy volando. Mira, como no mates ya, va a darte un puñetazo. Creo que miniatura, tío. Ponte FPS max 145. Sí, claro. ¿Cómo se pone eso? No, pero ¿cómo se pone? FPS baja max y ya está. ¿Me pongo 0? Si me pongo 0. Si me pongo 0. Me va esto a 300. Si miro al cielo, 600. Es horrible. Está mal mi miniatura. Está mal mi miniatura. Está mal mi miniatura. ¿Vais a streamar coches? Ya está. Ya estamos de streaming. Hay uno poniendo... Bonchi, ¿cómo estás? Bonchi... Te pide Rodrigo que le salude. Eso sí, Neyland. Luego hay Wargakos, eh. ¿Wargakos de qué? De CS. De Dani... Uy, Dani y Gonzalo. Te pide Rodrigo que le salude. Saludos, Rodrigo, Antonio... Hola, los princes Luna. Hola, Amori. Si, si no viene Bonchi luego te ha enfadado y vamos. ¡Hola, Amori! Madre mía. Aquí yo no tengo modo porque te he tocado para las noches. Uy, 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 uy. Mira, Amori también le has puesto el modo aquí hoy. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Un saludo, Gonzalo. ¿Qué estés diciendo? Ha dicho algo en live. ¡Hola! ¡Hola! Si pueden echarlo para atrás. ¡Ay, te primo, un saludo! ¡No ha hecho patas niña, amigo! ¡Venga, dale! ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto en live? Ha dicho en live algo de puta. Coches, coches, coches. Ha insultado Amori, tío. Vamos a darle a los coches. No he dicho nada. ¿Qué has insultado? ¿Qué has dicho? Ha dicho Amori. El que insulte Amori no mete un perma. Amori solo ha dicho... No, ya algo más vasto, pero... Venga, dale, va. A ver si ha sido después. Pues no ha dicho nada de Amori. Repitiendo, a ver, repitiendo... Es lo que he dicho yo. Amori no sé que he tenido. Es mi novia, es mi novia. No mueres solo mía. No tienes niña. Hola. Solo chingas conmigo. El mapa este de las armas me va a 900. De a mí también. A mí a 500 y pico. Ha puesto Amori life y una cara en plan... Que no he dicho nada Amori, que te lo prometo, te lo prometo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Se los va... ¡Venga, Go! Tuya, Rini. ¡Sac, yo se vea, Go! Enviándola por entre ya, centre. ¡Qué chiquitos, padre! ¡Qué bonito, de verdad! O sea, es que no entiendo. Mira, 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 qué chiquito, mira, qué chiquito, mira, qué chiquito, padre mío, qué bonito. ¡Freno! Y los de si... ¿Cómo es fallo eso? ¿El nuevo computer changa de la... El Rocket? Claro. No, voy a comprarme esa puta... ¡Changácelo, tío! Messi Green también decía lo mismo. ¿Quién? Juegas al puto Isaac, y no a esto. Pues normal. WTF, Entry? WTF, Mike? Estoy ultra motivado, de repente. Me cago con la puta que p***o. ¿Qué es esto, tío? Me cago en la conchi de los cuernos de Satanás, tío. ¿Verdad? ¿Qué tal, Mike? Es una puta machin, dude. Es una puta machin, Mike. Oye, nos han marcado por vuestra culpa. Toma las... Nuestra motivación a... ¡Gasconazo que nos ha metido ahí! Nuestra motivación al suelo. Al suelo. Al suelo. Puta, Mike. Tú, pon. ¿No tienes música puesta? No, me voy a tener música para... Me voy a tener un parma. ¿Qué estás jugando, Gonzalo? No aprenderás música gratis para poner de estar aquí... Un save. Pero... Me gusta escuchar el motor. No, no. Ahora deberíamos estar con musicón a tope, vamos. Ya te lo digo yo. Pero a ver, Gonzalo. Yo no me pondría telográficos. ¿Queréis música, gente? No, 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 no. Esto va a ser un espectáculo de los coches hoy. Me estoy configurando. Música yo juego muchísimo mejor. Esto va a ser una puta barbaridad. No, tío. Lo tengo yo. El fob, eh. ¿Otro centro más de padre? No, no. Sí, eso ya lo tengo yo. Todo. ¿Cómo? El fob y la... Filme si quieres musiquilla ahí. Pongo musiquilla ahí para meterle ese gol. Pedirle, pedirle musiquilla a las leilas. Oh. Oh motherfucking molly. Ponte 8x, te lo grabas. ¡Ah! ¡Qué dolor! No sé qué es eso. Recuérdalo, tío. Cómo le pillen los changos. Eh, tío. Manentuza. Puta gente que no gente, tío. Esta gente no gente. Gentuza, tío. Puta gentuza. Puta machín, Mike. Puta machiente, eh. Joder. Joder. Vamos, equipo. Lobos de demonios. Fallan, fallan muchísimo. Ahora lo caes, tío. Y nosotros. Vamos. Ojo. WTF, Mike. Me... 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 Vamos. Eso va a gol, eh. Y si no va a gol... Ya me encargo... Uy, el prediction del padrastro, eh. Un marcado. Su... Nuestras procesas de música, ya dicen. Oye, es que sois gentuza, tío. Vaya equipo de mierda. ¿Cómo? No hacéis nada. Es loca, sois gentuza. No hacéis nothing. Me estoy metiendo un montón de cosillas, chicos. Padre puede cantar aquí en música. Mira que chiquito. Chiquito, padre. Chiquito, padre. Chiquito, padre. Chiquito, padre. Pues no hay música de esas en copyright guapa. Claro que hay. La de... Power Rangers. Si quieres la canto yo. Madre mía. La canto yo, Wanchi. No, que salta el copy. Pues no, no. Estas también, tío. Me gusta. Nooo. Me gusta esa de Alan Walker. ¿Sabes que Munchiro sabe quién es a Alan Walker? Toma que gola también. Oye, sois de la peorcida. No estáis cogiendo turbos que me habéis quitado dos y no defendéis. Mira lo que he hecho ahí. Pirueta para atrás. Jajaja. 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 Puto el inicio. Bueno, venga, va. Que dejo de jugar con el delay del streaming, va. Mira, por favor. Oye, yo estaba jugando aquí con el nalvo. Hala, hala, que ha hecho la pelota. All. No sé, pero yo... Me he puesto... Buenas, buenas. Hola, hola, ¿qué hace mi coche? ¿Qué hace mi buga? Mi... Mi Bugatti. Lo que iba a decir. Vamos, Grinderini. Vamos. Me la ha sacado, ¿eh? ¿Por qué hay línea global en todos los juegos, tío? Para, eh, me hago un paja... Ahí, ve. Mira, alto de los juegos, ¿vamos? Sí. Gol. No, mierda, tío. Oye, que nos están ganando estos, ¿eh? Ya, pues sí que no están haciendo nada. No, hombre, yo. ¡Hala! Nos van a meter gol por tu culpa. Te acabo de sacarla. Bueno. La iba a sacar yo y me has estorbado. Mira eso. Vamos. Por Mike. Te lo dedico, Mike. Tú eres una puta. Mike, machín. Y me la salva, el hijo de puta. ¿Really, Rito? Vamos. Ah, la ha eliminado. ¡No, tío! Eliminación y... Oye, de verdad, me está... Qué suerte están teniendo, tú. ¡Hala! Coches, coches. ¡Vamos! Va, el primero va. Venga, va, 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 va. Por Mike. A esta gente se le ha cago ya la puta chachara. Tú mira qué golito de padrastro, ¿eh? Noob shit nos dice. Vaya, chupa mierda. Chupa mierda. A chuparla, hijo de puta, hijo de puta. Me vais a comer los putos huevos. ¡Hala, que tengo lag! ¡Hala! ¡Se nos lia! Tengo lag. ¡Hala! Bueno, bueno. Me cago en la puta. Me ha hecho una S la pelota que vamos. He ido con todo y... El móvil va bien, por favor. ¡Helalia! Pues, ¿por qué el móvil no te va bien? 100 de ping. No, y subiendo y bajando es lo peor, tío. ¿Por qué? Si tienes datos. Ya, pero... Pues, hombre, a veces va mal. A veces me va mal el counter, pero en los coches me va más veces mal. Que los coches piden a los chicos que el counter. ¡Vamos! Si, oh. ¡Vamos! ¿A cuántos BFs os juegas? Aquí, a 20 y algo. Madre mía. Mira, otro lado que nos metís y que estás empanados. ¿Pero qué dices? Empanadilla de pinto. ¡Hala! Encima me empujáis. Es que sois siendo la peorcito. Mira que empujo. ¿Por qué me has hablado de un tío que lleva 320 puntos? ¡Toma! ¡Hostión! Oh, no. Salía aquí en un momento. Por 5 estoy dictando uno de LURF. Algunas jugadillas de LURF. Chimbias. Es que no sé, soy como el mejor de España de LURF. Ahí está. Padre. ¡Hala! ¡Pero que centro de padre, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡Puuu! Y ha ido muy rápido ese balón. ¡Padre, coño! ¡Una machín! ¡Una machín, Mike! Vamos, va, que ganamos. Mira cómo salgo. ¡Ojo! Pues menos mal que he venido. ¿Y no qué? Nos marcan. Nos marcan. Vamos, vamos, que metemos al cuarto. Estamos, estamos aquí, eh. Si metemos al cuarto sonrisas, eh. Madre, con ese chusco que habrás de... Bueno, no puedo tirar del carro yo solo. Sí que vas a meter. ¡Me ha empujado! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Yo! Es que Grinder solo empuja, tío, a sus amigos. Cállate. Tu despeje de golondrina ese que estabas haciendo antes. ¡Toma! ¿Qué despeje? Nada, sacándola ahí, porque tú estabas ahí... Pues a ellos que voy a poner musiquilla. Dale y anda. Que sois como avestruces, tío. Del Cantabrico. Dale y anda, cállate. Ah, que quiero poner musiquilla. ¿Qué? ¡Ponchi, eres maricón! ¿Y qué más juegos quieres probar? ¿Qué más juegos tienes más, Bonchi? ¿Eh? La voz no te cambia nada, eh. O el nuevo PC ni nada. ¿Eh? Eso es lo que tiene que ver. Hombre, porque hay algunos conectores que te cambian un poquito la voz. Madre mía. Al chamo Daniel, por ejemplo, le cambió la voz. Al chamo Daniel, por ejemplo, le cambió la voz. Al chamo Daniel le cambió la voz de por sí, no por el conector. Ya sí, por el conector. What the fuck? What the fuck? ¡Musiquilla! Si, por el conector no te cambia, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Vamos a darle. Fuckin' my jam, Mike. ¿Qué es lo que pasa? Milligamer, Felipe, Wiz, Whitehunter, Freezer Luna, Leo, Michelle, Eddie, Leo, Muna. Sí. Vamos a escuchar la música. Yo lo escucho a tope. Venga, Daniel, a ver. Que chiquito, padre, que bonito, padre, que chiquito, padre, que chiquito, padre, que chiquito. Mira, tengo chicles de la marca Zendado de Mercado. Ay, yo, 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 yo. El ¿ah? La vena, Floor. Saludos, Andrés, Ghostskil, Yello, Gerardo. Saludos, Mike. Como se leen la música. Ya lo escucho a tope en internet. Nada, me cago nada. Blblblblblblblblblblblblblblblblbl. Buu. 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 Va a jugar como un puto pro con esto. Hola. ¡Y primero que lo conseguirá! ¡Puuu! Si que ha existo fácil. Mira que chiquito. Mira que chiquito. Se la dejo vaselina. Que chiquito es malo. Algo alta si que está. En 5 segundos el gol. Quiero saludo de Grindr. Nunca me saluda Mili. Te lo hice a Mili. ¿Cómo que nunca te saludo Mili? Porque siempre te soltas. Que es una paquete al counter. Ojo Filippetti. In the layer. Filipeich. Filipeich. Imagina aquí Betochef. Madre mía. Pero tienes que escuchar mis orejas. Es que soy buenísimo. Que musicote sin copyright. Es que esto es increíble. Vamos Rini. Vamos Centro Mike. Madre mía. WTF. Me da muchísima rabia volar así. WTF Mike. Me han empujado tío. Coño. Puta chusma. Toma. Por empujarme. Porque esta gente no gente. Gente tuza. Toma. Chusma chusma. Ahí está Golico. Casi, casi. Vamos a intentarlo otra vez. Podemos. Somos un equipo. We are the wolves. Are in the best. And I know it. Fucking vuelo. Ojo. Fucking centrada. Vamos para afuera. Del millón. Fuera fuera. 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 were's a wana. Queda. Porque high scatушки. Niña. I중al será. Hisos de puta. Edolen masculinity. Que po' la puta. Dios. Queda el cótÜx de pie de nacimiento. Es muy jayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayate. ¿Qué te pasa en la cabeza? ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡What the fuck, Mike! ¡Hola, quítale ahí! ¡What the fuck! ¡Qué te pasa en la cabeza, tío! ¡Deja de hacer cosas, Dios mío! ¡Sí, anda, tira! ¡Oh! ¡Hola! Que tengo mi poder de dominos ¡Y perdemos el partido! ¡No, no, no! Vamos 1-1-1, amigos ¡Hala! ¡En cuanto pueda bajo la música! ¡Porque es que no escucho mi propio box! ¡Ay, no escucho mis pensamientos! ¡What the fuck, Mike! ¡What the fuck this centrum, man! ¡Oh, motherfucking Bunchy! ¡Amazing! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡In the layer! ¡Here, here, here! Oye, la bola, ¿con qué haces es? No sé. Estúpido. A mí me está costando mucho golpearla, ¿eh? ¡Golpeamos! ¡Hit the ball! ¡No, era mía! ¡Era mía! ¡Live! ¡Pues dímelo! ¡Live is a... ¡Hunchy! ¡Oh, my God! ¡I'm trying to smash me! ¡Joder! ¡Pero que tú que la pelota haces eso es lo culo! ¡Ya, ya! ¡A mí también, eh! ¡Has fallado esa! ¿Cuál del palastro? ¡What the fuck! ¡Rito, please! Si tú paras yo paro. Te lo juro. para quedar en lo pesado que puedes llegar a la sed ¿Pero que dices? Pues ya la pesada estaba haciendo tu bola ¡Toma! Pero porque estamos aquí Mike ¡Vamos! ¡La despeja! ¡Oh! ¡Disvuelo! De nada ¡Vamos! ¡Va! ¡Despejad el esférico! ¡Despejad el esférico ya! La verdad es que tengo un... ¡Centro! ¡Centro! ¡Centro el esférico! ¿Centro el esférico? ¡Céntralo! ¡Céntralo! ¡Céntralo por favor! No es crítico para nada tío Centro los cis no... ¡Vamos hasta atrás! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuh! ¡Oh mytfucking volli! ¡Oh mytfucking menton probably! ¡Mira! ¡Pum! ¡Justo con el tropeo sí que soy dios! Bueno, 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 bueno O sea, es de lo mejorcito que acabo de ver Lo que tienen que ver mis orejas Pero eso es un golazo, ¿eh? Pero como dios manda ahora que grinde, ¿no tienes que haya que haitear? Que hatear, ¿de qué? Siempre dicen cosas malas, también El hate está en tu cabeza, chaval Mira, esa es mala épica, madre mía Yo no entiendo Gente CIA del stream Me gusta, suscribiros Y ganamos este partido Pum, pum, mira que chiquito Mira que bonito, yeah, yeah, yeah Ney usa más el salto hacia delante Gasta mucho el nito y después llegas a la meta Claro, pero... Pasa lo que pasa El nito mira ¡Mira qué chiquito, mira qué chiquito, mira qué bonito! Ya está, ya se acaba la música What the f*** What the f***, Mike, yeah Bye-bye-bye-bye Mira qué chiquito Si tú paro, yo paro Vuelo, vale, ya está ¿Has dicho en live algo? Creo que escuchen live ¡Lotis, bolo! Quédate, por favor U security Me estoy dejando la garganta en el aire ¡Vamos! ¡No vengo! ¡Espectacular! ¿Qué has hecho a Longin' Entry? ¡Vivo con su madre! ¡En un castillo! ¡No puedo ni... Fijaos, Madelino! ¡Ey, ese turbo de mío! Te lo tengo muy en serio, Ponchi ¡Oh! ¡Golaxo! ¡Golaxo! ¡Asistencia! ¡Yeah! ¡Yeah, yeah, motherfucking niggi! ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo hasta flato y todo! ¡Yo, yo, yo! ¡Me cago en la concha, tío! ¡La concha a la hora me cago en...! ¿Ves? Yo no soy conchi ¡Yo tampoco! ¿Qué te estoy diciendo aquí en mis tonterías? Lo que pasa es que me he venido arriba en un momentito en este partido y me he venido arriba ¡Linda eres de padre! ¡Es gol, ya! ¡Eso es gol, eh! ¡Puta machín! ¡Quitao! ¡Que no! ¡Que va a marcar esa portería! ¿Qué haces? ¡A ver, pues eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me he quedado sin nitrógeno! Bueno, mi padre ganó el partido ¡Pero sí! ¡Mira a quién le ha dado el MVP! ¡A quién! ¡A quién! ¡A para el rastro! ¡Mira, mira qué chiquito! ¡Mira qué chiquito! ¡Mira qué chiquito! ¡Mira qué chiquito! ¿Vamos a hacer una nueva partida o qué? ¡Méterlo en par más ágiles, eh! ¿A quién? ¡Tengo que ir a dar el punto medio, Willy! ¡Uff! Me he puesto muy nervioso, eh! ¿Quieres hacer un desmarco en palo? ¡Eh! ¡Es que no te va a copilar esta canción! ¡Te va bien, lo de... ¿No ha dado los 144 o no? ¿Qué? ¡Yaaah! Pues no lo sé, Mili, estará copado ¡Hombre! ¡No hay nada! ¡Eh! ¡Por qué? ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Tienen un pata de ayuda! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Pere pere 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 pere! Oye, ¿qué está pasando? No, tío. Oye, que irriter está cerca. ¿Tender? Sí. Pero estamos jugando, eh. Joder. What a fucking shit. What a fucking bunche. Mira que chiquito padre. Fuck! Pero people, what the fuck? Vamos, céntrala, céntrala, por favor. Céntrala, un centro, tío. Un centro, macho. Es que se lo percito. Vamos, tranquilo, hay buenos elementos. Pero... ¿Cómo se hace mucho que va, tío? Es que me centran hasta ellos, tío. Es como... Como la hostia. Hola, eh. Me la he enconchado de carro. Conchi, ¿confirmas tu apertura de canal? ¿Eh? ¿Confirmas tu nuevo canal? ¿Eh? ¿Y qué? Ponchi y te. Y esta canción tendrá copyright seguro, eh. ¿Qué hago yo aquí? Espérate. ¡Este no es el remix! Solucionado. Si confirmas tu nuevo canal de YouTube Ponchi. No. Ponchi y te. Me la acabo de jugar muchísimo, eh. ¿Eh? ¿Estás con la motivación? Esa era... Esa era la canción original. ¿Cuál? La de Alon Walker y la esta de Alon. Bueno, bueno. Que la hostia. Ponla de con... ¿Fuck? Si, claro. Y me peta ya al ver el canal. Explota. En un directo de L'Orpus en Syran. ¿Cómo? En un directo de L'Orpus en Syran. Ah, muy bien. O sea... Con dos cojones. Pues yo digo que si hablan mucho, salta, ¿no? No. Ya tienes en bajista. La tengo a tope. Ah, muy bien. Joder, tío. Me han soltado una gamba y una... Hister, un musicote, por favor. Pepepepepepepepepe. Pero... Gente. Qué bonito de padre. Qué chiquitito es padre. Y qué bonito es padre. Y mire qué chiquito. Y mire qué bonito es padre. Yeah. Esta tiene copyright ello. Claro, si la canto por encima no me trata el copy, así que puedo cantar todas las canciones del mundo. ¿Cuál? Porque soy... A mí se me da bien cantar, no puedo engañar. Vámonos mal. Pero a mí me está viendo los puntos buenos que soy. Mira cómo canto. ¡Mira el buchi, qué chiquito, mira el buchi, qué bonito, mira el buchi, qué bonita, ¡Oh, dia! ¡Ya! Hay una feca. Hola a los princes luna, ¿cómo estás, eh? Qué chico. ¡Ja! ¡Oh! ¡Hala qué chimbona! Y me ha parado de milagritos, eh. A por ti, milagritos. ¡Ojo! I'm the best, nevermind. Joder. ¿Cantas igual, Adele? Pues claro. A ver, canta. Adele. Lo que cantes... Yeah. Motherfucking Mike. A ver, ¿qué es mejor cantar? Ponchi y Soprano. Pues la verdad que sí. Ponchi, yo creo que... Ah, pero yo canto más en plan arena grande, creo yo. Ponchi y Soprano. Creo. Creo que esos son muñes. Gonzalo. ¿Te han quedado? A ver, mi Dios. ¿Qué haces, Lai? Joder, siempre de la hostia. O no. Para que aprendáis a sacarla. Escombros. Bueno, entonces ha sido por culpa de Lai. Estábamos poniendo por culpa de Lai. Claro, de nuevo. Os meto un centro para que aprendáis a sacarla. Saludos, wey. Janteo. Me duele todo ya, eh. Qué malito me está tolando ahora. Estás con mal por cientos por cien. Joder, que no tiene un puto vuelo, tío. De verdad. Está gastando energías que después hace falta para que un Terespray haga la tensión. La música se lo habría tomado por culo ya. Ojo, ojo. Uf, le da. Pinderini que vuelve el centro, eh. Joder, ¿en serio, Mike? ¿En serio, Michael? ¿En serio, Michael? ¿Macfly? Al final perdemos. Están ahí, están ahí. ¡Hala, y me chocáis! ¡Párame! ¡Venga, vamos! ¡Qué golazo de padrastro! ¡Madre mía! ¡Vamos, Cristiano! Nada. ¡Vamos, padres! 3-3, podemos ganar la puta partida ahí ya. ¡Madre mía! No me la quiero jugar, Yeyo. Hay que aponerla bien. No, aponerla de... A ver. Es una... Ah. Apoyo ya a ti. De... O sea, en esa. Mira, el mapa se ve verde de repente. ¿Por? A minimizar. ¡Ojo! ¿Se les lía? ¡Ay, qué chiquito! Padre de repente. ¡Uh! ¡Bonito! ¡Chiquito! Y... ¡Bonito! No, le han liado mucho, eh. No. Sí. Yo he pasado ahí. Hay que apagar más chiquito que todas las casas. Dios, el mapa verde me está rayando. ¡Ojo! ¡Ah! ¡No me ha dado el rebote, tío! ¡Ojo! Tú, no podemos perder esto. ¡Dale! Ahí está. Guau. Guau. Me había dado, pero... Me la ha chimbeado, tío. ¿Vamos? ¡Hala! ¡Uf! ¡Uf! Llegamos de espalda, Hovertime. ¡Uf! ¡Ojo! ¡Hola! ¿Qué está pasando? ¡Ojo! ¡Hola! ¡Que yo me he quedado feca! ¡Es tú, Dani! ¡Es tú! ¡Nunca, solo dos! Alguien sabe. ¡Ojo, se me dio! ¡Dale, dale! ¡Que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Que está toda la dimasiento que nunca! ¡Guau! ¡Uf, uf! ¡Eso! ¡Buenas! ¡Hola! ¿Qué ha pasado? Capaz, yo no sé. ¡Hola! ¡Qué coño! ¡Yo lo he visto ahí más! ¡Vamos! ¡Muchachos! ¡Madre mía! ¡Qué tira con un niño! ¡Vamos! ¡Perfecto! Esto de si yo a gain, tío, no importa. ¡Hala! ¡Palante, palante, palante! ¡Uf! ¡Te ha dado! ¡Se ha robado al nitro, eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No me hagas eso. ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Vale! Vale, vale, vale. ¡Estoy mareando y todo, tío! ¡Fuerita, fuerita de acá! ¡Fuerita de acá! ¡Fuerita de acá! ¡Hala, hala! ¡Ah, me pongo a las dos manos! Ya que estamos aquí, ¿serio? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Malabar! ¡Malabar! Me ha centrado asistencia a Nandao de todo. Por hacer esta mierda. Qué chiquito padre. Qué bonito. Buenísima. El equipo naranja. Ay madre, como siempre mejor. El titulo del video es Cars in the Casinite. Manda un bofre. Casi nos está bien. ¿Otra? Sí. Ya la he bajado, pero... Quiero música chill. ¿Cómo se llama la música? Lo podría mirar, pero no me sale de los huevos. A ver. Está perdido ya por ahí. No puedo mirarlo. El grupo está incompleto. ¿Por qué? Ah, no le he dado a un control. Es bien. Coches rosas. La siguiente. Pero what the fuck can't say? Tengo un disparate. Es el certificatorio ya terminado. Hola. ¡Oh! ¡Qué bien! Y son un clan eh, me va a cercar la pantalla de todo, vamos a escribillarles, ojo el gofre, que esto es viruli, vengo gozado para atrás, gol, ojo A me da facito cheto, te lo siento por esa cara de manita, la gente es un puto clan chunga eh, si si, pero me va a comer los huevos Con la competi de basquet, hola ¿Que va? Nada, nada, es un agua también, ahí me dice nada Tuya Dani, vamos, que pena no, joder macho ¿Dentro? Y sin nitro, lo he robado a ellos ¿Otro? Otro más, que este si que va bien No llega, si va bien, no, jajajaja ¿Vamos? Pues si Ah, que dolor, como la sacan todo el rato Ojo, que disparicos han pegado ahí, ojo esa peligrosa, dangerous Vamos, vamos, salimos a la caza, a la caza del palota Ojo, que se le va Uff, le llego a dar eso a lo que meto Bajito con el que va de rojo eh, que lo carga el diablo Ojo Tendría que jugar con gafas este juego eh Ya esta, pero lo grito de verlo Este tío es un hijo de puta eh, porque siempre que golpea algo va a que gira Un saludo todo un poco, Ryan, o si tú Pero sabes que a nosotros no da igual que subpros o no, ¿no? Le ganamos y punto Oye, pero que este tío hace cosas raras, tío Cada vez que da un balón, derrapa ¿La rojo? Si La gira Ojo Ojo Oh Vamos Ay Puta madre, me cago Tu puta madre, hombre Hola Otra vez Que son los putos amos ¿Clan? Si, ya esta, clan Toma clan Uff No se si no se tío, con gira No se si no se tío, con gira eso Pica la cabeza Ah Son dos eh Hola Hola, me ha empujado Hola, que cebollón tío Se ve bien No, pensaba que le iba a dar Ah, que lolo Que tiro es ese, de golondring Puta madre mía Ojo, va peligrosa, eh Me cago Ojo 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 Mira, pero el otro tiene cero puntos Madre mía, mira como se ha quedado Buena, buena, buena ¿De que va? El hijo de la gran puta Este Todo el rojo me va poniendo el coche así Que impone, tú Pasa por ahí por el chat Hacerme un resumen Ojo, ¿el resumen es este? Mierda Y si, si El resumen ¿Ahora quién gira, hijo de puta? Mira, mira, mira Me centro, me autocentro No necesito a nadie Hago aquí un par de giros Para vacilar Vamos Vamos Que hostia es esa O sea, como lo ha hecho Que hostia es esa Buena, buena, buena Y no le doy de mirar, tío Pero que hostia es esa Lleva chetos, eh No, no, hostia esa Porque le doy lo fuerte Mira, mira que suerte tiene Mira, mira lo que acaba de pasar aquí Mira Hola No, le ha dado a la pared Si, que yo le he dado a él Él a la pared Y... Que sabe Que siento Que va Pero que mete unas hostias Que flipas, tío Que va con chetos, eh Yo creo Como puta ese, tío Vale A ver si la centro Llega delantes Pero da igual No, brindes Vamos Os dilo también Que no, no, no dices que va Pero es que yo cuando... ¡Ojo! Ya, pero si ves a un colega tuyo Ahí, AFK Centro de padrastro, tío Ahí está Ay Ay, ay, que me ha dado Que tienen una AFK Hay que meterles todos Bueno, bueno, bueno Es que... Es que... Menudo top fillet Vamos, que tienen una AFK ¿Y qué? Pero es que ese pago cuenta como por tres Oye, nada Si... Está moviéndose Tenemos que meter dos goles ya, eh Va Vamos, hostia Esa es la buena Esa es la buena Es que están aquí los putos tres Es que están aquí los putos tres Madre mía Foder, que feñisco, no Mira, el portero no está, eh Hombre La acabo centrar yo Que remate alguien Ya, pero yo estaba liquidándome al portero Si, yo estaba detrás tuyo Justo para centrarla también No he podido llegar ni a ver No he podido llegar ni a ver Que va ¡Hala, hala, hala! Que acaba de hacer ahí Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Ojo, eh Bueno, 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 bueno No me de contra el mejor Del mundo Adiós, Lizbeth Claro que van Chataos No me va a llevar hacks Claro ¡Calao! Uf, por poco marco Por la hostia La última Digamos un counter Un counter Sí, lo que ha faltado ya Con seis de la mañana ¡Ja! ¡Uy, mío! Estamos buscando, ¿no? Sí Más rivales Claro que sigo, Silu Nadie... Va padre Oye, eh, ¿por qué mi coche no ha volado mucho? Entiendo Está guay el gofre este, tío Más hacia atrás Tiene un portero, eh ¿Qué portero? El portero se me la revampinfla ¿Sabes lo que te quiero decir? No No Ahí va Pero mira esto Mira que... Que giras ¿Pero alineas algo? ¿Pero alineas algo? Pues sí Toma Llevo a marcar siete millones de goles Venga Lo que acabo de hacer Como ese Mira eso Trastornado Mira lo que ha hecho padre Pírame ¿Y qué? Lord Pero ha sido suerte, ¿no? No Si lo he hecho a bosta Sí, claro Al saber le llaman suerte El cofre del clan hace los otros Cabrones Vagos Sinvergüenzas Que el último lo hice más que tú, mire, así que venga Toma En los putos dientes ya Muchos deberían quitarte el líder Ojo que acento la cosa de padre Madre mía, esto es increíble Se me lía, se me lía, se me lía, se me lía, se me lía Se me lía, se me lía Vaya Que hemos hecho ahí los dos ¿Por qué hace eso la pelota? ¿Qué hace mili con mob? Bueno, vale Se doy a ver si se porta bien Está muy tranquilita ¡Vamos! Vamos aquí a uno Dice Raúl que se va que se le saludarías antes de irse, dale ¿El qué? Raúl se va que se le saludarías antes de irse Raúl se va, pero del tirón, se va ¿Pillas? Sí ¡Ahhh! ¿Oh? ¿Entro? Lamentable El coche es rosa, mili, cuenta como... ¡Ugh! Qué dolor Es el mejor ¿Está? Ahí está Chingo Hacia atrás De lo mejorcito que hay ¿Está? Ah... Buah... Qué buenísimo Soy el mejor, hombre Bueno, bueno, estaba haciendo S's Vale, vale Joder Joder, macho No paro de irte a la pelota, chico Uff, menos me haces un paquete Es como Mike Oye, de verdad, me estoy poniendo muy nervioso, eh Vamos, va Salid por la banda Incautos Mira eso ¡Aaah! Chaval lo ha quitado Vale Estaba adentro ya ¡Vamos! ¡Fertamen! ¡Y Golamen! ¡Oh! Si lo he empujado yo, ¿verdad? Padre, papadre Vaya golito, padre ¿Qué le ha dado? Vaya golito, mira qué golito, padre Tres Tres Me he vuelto locos Solo Domechi Mierda No, joder, madre Joder, Mike Una puta El dominio GT no vale para nada, eh ¿Lo quieres tú, Life? ¿El qué? El Dominus GT Pues vale A la mierda 10 euros Hostia, hombre Pero ha cambiado por mi Drago el Lorego, mucho La cara de Bonchi no la he visto, en serio Se habla en el vídeo de los elfos ¿Hola? Ya está, el tirón, o sea, no hay más ¿Hola? Pero... ¿Qué? ¿Qué está pasando? Te perdemos, ¿eh? Mira, Grindr Te perdemos Dale, Dani Es que no llego a ninguna, tío Vamos Mira, si no marcáis esas, que sois unos abusilus Claro, hombre La despejan Defina, anda Ya está Bueno Genéfico, mierda Hala, hala 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 Lo de verlo me está provocando arcada Hala Venga Toma 45 segundos, amigos Amigos No, tío He hecho el doble salto De mierda No ha marca No ha marca Ya tú dime PLL MEDER Venga, 20 segundos Sí Hala, que empujón Si hubiese tenido turbo la marcaba Pero es que ese pavo está jugando al Rocket Duty, pavo La marco, la marco, la marco Centrala, la marco Ahí está Ahí está ¡Al puto malo! ¡Al puto malo! Ya, me lo he repetido Ya, me lo he repetido ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! Bueno Se ha gollado Lo has visto, ¿no? Iban todos a juego Los putos gentuzas de mierda ¡Ja! Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué hacen ahí el pino como si fueran globals o algo o qué? Ah, por culo Ya, los coches ya Malísimos, ¿no está ahí? ¿Qué he dicho por ahí? Ah, no sé, yo sí que juego Yo no tengo más ganas Ya, pues un doble doble, independe de cómo salgas ahí, hemos dicho Va para agua ¿Me recuerdas? Depende de cómo salgas ahí Anda, tira ¿Qué? Toma, toma Toma, toma A ver si echarme mi horita diaria, tío Madre mía Las tontañas hay que escuchar ahí Te voy a poner por el chat, pero What the fuck? Pero what the fuck What the fuck? Hola, qué mapa más gracioso Qué maravilla ¿Qué? ¿Qué haces? Bueno, 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 bueno Ah, estamos ya adentro, hola Claro Hombre Bueno, 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 bueno Ahí nos mete en gol Hombre Muy bien Te apetece empezar bien de risa Y encima en el mapa este de los... ¿Y te vas a pecao? Pues no vemos, guachín Venga, mete gol ya, pues para empatar Ahí está, ahí está ¿Cómo que guachín es? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Coño, pues a ducharme Pero dúchate y cena pronto, que luego hay tiros, ¿eh? A ver, cenar pronto no depende de nada, ¿eh? ¿El qué? Cenar pronto no depende de mí ¿Y quién depende? Mi madre No, pues hasta la cena tú Y como buen mayorcito que eres, ya Bueno, vale, un huevo o algo ¡Ojo! A un huevo, es más Y en Lina es igual, debería ser Yo no sé, ¿no? Llevo sin cenar siete años Uy, la meten y sí Claro, normal ¿Estás haciendo el Gondrin por ahí arriba? Claro Mira el que faltaba ya Y doling No le he dado el milagro Sí, claro Es un autofillet Bueno, venga, ya ha llegado el juego Anda, cállate y anima que eres un Escombrius Este gol, anda Mira, ¿por qué me lo bloquean? Oye, es imposible que nos ganen estos Golondriuns ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo no le he dado Ya, ya, ya Oye, me estabas echando ya ¡Ojo! 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 ¡No me acabo de ver aquí! Lo que tiene que ver mis oídos ¿Qué has visto? Cosas No sé Oye, autofillet Madre mía, chico Estaba leyendo comentarios, chaval ¿Pero qué autofillet, chaval? Mira, el Pau, el Mikas, ese es el malísimo Madre de Dios Porque pensé que le iba a dar el Mikas Pero cállate que eres malísimo, tío No sabes ni lo que es un Predision Mira, pasa lo que pasa Sí, que no vas Pero si te toca a ver a ti No No, ¿quién está delante? Tú Sí, claro, buena Esto es increíble, macho Bueno, pues tú te crees que era la troza de cerdo Ya lo jugo más, ya Mira, ahora me tengo que ir a mí Hay que mirar los alrededores Vaya, luego estás hecho Ay, de verdad, tío No he visto un compañero más flamer que tú, eh Sí, claro Si empiezas a decirme autofillet Qué pena, anda, cállate ya Está grabado esto ¿Qué más? Venga ¡Oh, joder! ¿Me han quitado yo? Sí Mira, mira, qué defensa personal Ojo Bueno, eso sí que ha sido vergonzoso, eh Menos mal que paredes de aquí Joder, dale, dale Otra cosa Mira, mira, mira ¿Qué? Menos mal que paredes de aquí en la frase Mira No quiero peleas entre manos, me No quiero peleas entre manos, no quiero peleas, yo no tengo ni balbalas No, no quiero Porque yo, ¿cómo te voy a asistir? Ojo Porque yo me las creas tú Vamos Mira, va, empuja Entra con nuestras fuerzas Mira, que centro de padre Ah, lo ha dado Ay, qué puto Me cago, su puta madre Venga, despeje épico Ahí me han dado despejadoras Vamos a la paredes Ah ¡Joder! Ala, ala, lo que acaba de dar la vuelta este Loco Uno, seis, ya no ganamos ¿Cómo que no? Ya está, uno, ¿no es? Mira, podemos remontar ¿Qué si cuatro se les puede meter en cero? Como ellos no los han metido haciendo gondrin aquí Vamos Te vas a morir que te meto en perma, eh Venga vamos, voy yo Que duros son Tu son los Golondin Invalor, no se lo puede llevar todo el rato también Dale, contacto es verdad Ya esta, ya esta, centradita, venga Hasta te quería espectear Déjamelo, déjamelo Ay, ay que le ha dado Ay que le ha dado Oye que son malisimos, les podemos meter, te lo juro Te lo juro, eh Estan aquí mirad los que Golondin, Dios Son peores que yo Yo soy malisimo Y en este mapa ya pues vamos Ay, 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 es que Los baches, es que estoy todo el rato volando Joder Madre mía, como se rebotan entre ellos Dale Esa es Joder, que encima tienen suerte, tío Míralos, que Golondrins Es que al ser tan malos no se lo que van a hacer, macho Ay, 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 estoy todo el rato dándole como Golondrins No, 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 es que esos rebotes pa' allá, pa' ahí, pa' allá Ojo, y se me va pa' allá Joder, no Se me va pa' allá Es que esta cuesta de aquí es lamentable Hola, ostia, un limpio Es que no sale de aquí la pelota ¿Por qué nos toca este mapa en dos pa' dos? Vamos, ahí Venga, Gol Ha sido Gol de Padre, básicamente Mira, mira, mira Súper complicado hacer eso Una Dos Eh, aún podemos, Neylas Me cago en San, puto dios Es que es por el mapa Ya Los habríamos metido ya Son malísimos, son lo peor Tú quédate atrás y haz huelecitos de sostal y métela Vámona Si me haces eso Ya, me cagas Yo estaba volando, no podía hacer nada Demolición, la saco Uy Da segundo, pero que ya no se puede Vamos ¿Cómo que no? Tengo turbo Mira estos balones de mierda Es que el mapa da demasiadas vueltas la mierda de bola esta, tío Ay Corre, corre Y sin nitro, tú Joder Qué dolor Yo sí que tenía Ya se acabó ya, tonto Ay Qué escuadras Ahora hay desconexión ¿Hola? Y nos meten esto Bueno, 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 bueno Lo bien que nos estamos jugando ahora, así Vamos a... El lag Lo es no gente Tanto le ganamos Estos eran mas... Bueno, bueno... Ritner? ¿Que? ¿Pilleo? ¿Tiene mucho lag? Jajajajajaja Aaaaaaaaaaaah Desconvencion Me cago en la puta Ya mira las coches que llevan Que flor ¿Por qué? No se ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo vas? Ala, mira el pin del TS Bueno, tapamos ya el Rocket A Grindr lo estamos perdiendo por el camino Algo malo Algo malo ¿Pero cómo que vas, Celicón? ¿Qué dices? ¿A dónde quieres ir? ¿Se me oye mejor? Sí. Bueno, que chafamos ya por aquí. Hay dos grinderinis, ya se ha ido. Y no tiene más. Gente, saludos a todos. Un saludito. Se larga. No tiene más. Es que anoche wargos in the night. No sé yo. Más wargos que nunca. Qué malito estoy. Qué malito hay, qué hostia. Voy a ir a prepararme un buen cenote. Espérate que voy a hacer una cosa antes de tal. En el chat uno se va a llevar un perma. ¿Quién se lleva? ¿Quién se lleva? Empieza por Celicón y acaba por Icon. Venga, a ver, ¿dónde está? Tiende antes de chafar a llamar a la tía a la compañía telefónica. Pues sí, también la voy a llamar para decirle qué mierda de datos me dais que van mal. Es que hay como actualización del counter ahora para hacerse. Jaja, ni se pasa. Ya, no hay tiempo. Usuarios muy raros. Bueno, que padre, se larga. No tiene más. No tiene más. No tiene más. Ya, besito para el negrin. Ya está, ya tiene más. Vale todo, vale todo, vale todo. Hasta los muchis. Besito a todos, adiós, adiós. No tiene más. No tiene más.